Bienvenidos al Estadio Libertad de Pasto Hola amigos de Youtube les habla Fifa Francisco y hoy nos encontramos en la ciudad de Pasto ciudad sorpresa en la tierra del cubi parceros hoy les vengo a traer un nuevo vlog esta vez se viene la inauguración del Estadio de aquí de Pasto así que vamos a ir a la inauguración ya que me encuentro en esta ciudad quiero también empezar a traer vlogs en las diferentes ciudades que conozco así que díganme que se puede hacer por ejemplo aquí en Pasto o que ciudades quieren que yo recorra muchísimas gracias y vamos por este nuevo video parceros y antes de continuar con este video les quiero recomendar la aplicación de OneFootball aplicación que a partir de hoy está patrocinando al canal el link lo encuentran en la descripción de este video allá encontrarán las noticias más recientes de tu equipo y liga favoritas las estadísticas de la temporada y la mejor información sobre tus jugadores preferidos además siempre la estoy siguiendo pues para seguir a mi equipo del alma el gran deporte de Solima parceros allí muestran mejor dicho noticias los ficha esto absolutamente todo se las recomiendo y continuemos con el video y eso parcero ahora si creo que les puedo hablar estamos aquí en el estadio departamental Libertad de Pasto ha quedado muy bonito le pusieron ciguetería, nueva iluminación salida tipo FIFA, nuevos camerinos le pusieron también unas cámaras de seguridad ambientación de sonido pues para todo el estadio ha quedado muy bonito me gustó, me gustó conocer ese estadio uno más para el álbum se puede decir la verdad soy muy feliz el día de hoy conociendo eso vamos a ver cómo nos va el día de hoy un abrazo Camila Román también hoy estará en esa nómina campeona con América de Cali gracias solo y únicamente a ustedes a nadie más agradecerle a nadie ni a un político ni mucho menos esto se hace con los recursos del pueblo del departamento de Nariño van a encender las luces del estadio Libertad muchachos primera vez que se van a encender muchachos primera vez la gente pastusa de la gente de Nariño ustedes son los protagonistas esta fiesta es el que termina ya el chilecal Moro y vamos a recibir entonces con usted Marono venga esa salida de los equipos aquí le tengo la nómina del equipo pastuso aquí viene la salida entonces de los dos equipos atención ahí está ya que dice el teclón Marcela Folleco primero van a jugar las chicas y después los hombres parceros así que pues vamos a ver cómo va en ese primer partido que aproximadamente va a 20 minutos cada tiempo quien debe imaginar que vamos a tener el equipo femenino de la Juve versus el Paris Saint Germain en pasto muchachos increíble ¡bailas! no lo grabé segundo palo 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 arquerasa mano arquerasa y era el tercero perro no he grabado ni uno pan cuatro cuatro cero se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba finalizó no lo grabé como si se acaba real madrid versus barcelona yo no me lo esperaba muchachos tremendo tremendo partido Bueno, parceros, el audio del estadio se dañó, lamentablemente, solo algunos bafles sirven, pero les voy a transmitir el partido Real Madrid vs Barcelona. El equipo de los ciudadanos es el Barcelona, el Real Madrid es el equipo profesional, así que pues, vamos a ver qué tal les va a los ciudadanos, con tremendo equipazo. Inicia, inicia el partido. Aquí en La Libertad. El clásico. Venga, pero ese Gareth Bale y James se ven como diferentes en televisión, ¿no? Yo sí noto un poco la diferencia. Vamos, Benzema. Uy, Benzema. Tremendo Víctor Valdés en el arco. Ese Víctor Valdés nunca lo esperé a ver en persona. Inicios para Zidane. Zidane, Zidane. Manda centro para James. Ah, no era el otro, Zidane. Y la taja, mano. La taja Víctor Valdés. Ya va Vidal, va Vidal. La toca para Griezmann. ¡Griezmann! Uy, güey, pucha. Ese Iker tapa mucho, güeyón. Uy, ese Iker tapa demasiado. Uy. Se la pasan a Gareth. A Gareth Bale. Un clásico de Gareth, güeyón. Este es el Gareth Bale que yo conozco. Allá va la banda, lo va a colgar. ¡Qué golazo! Gol de la Barcelona. Uy, parceros. El man que estaba sentado al lado mío fue el que hizo el gol. Tremendo. Tremendo Lionel Messi. Barcelona. El equipo de los ciudadanos le está ganando al equipo profesional 1-0. Pero, derlo en cuenta, muchachos. Vas a entrar. Ahí puede estar. Zinedine Sinane James. Gol de James. El equipo profesional marca. Y tenemos 1-1 de momento. Con el gol del Real Madrid. La hinchada del Barcelona se empieza a ir del estadio, muchachos. Hágale Lucho, hágale Lucho. Hágale Lucho. ¡Qué golazo, Lucho! ¡Qué golazo de Luis Suárez, Pedro! ¡Vamos! El equipo de los ciudadanos gana 2-1 frente al equipo de los profesionales. Bueno, los exfutbolistas sobre todo. ¡Ay, Karim! ¡Ay, Karim! ¡Uy, arquerazo! Víctor Valdés. ¡Vamos! El equipo de los ciudadanos. ¡Ahí, ahí! Agárrate, Real Madrid. ¡Agárrate, hijos! La banda. ¡A Lionel! ¡A Lionel Messi! ¡Bessy! ¡Ay, ay, escuchan! No, fuera de juego. Fuera de jogo. No, si se acaba el primer tiempo. Inicia, inicia la segunda parte. Hágale Ney, papito. Se la pasa Lionel Messi. ¡Aaah! ¡Gol de Lionel Messi! ¡No lo puedo creer! Primera y de pronto última vez que canto un gol de Lionel Messi. ¡Vamos, vamos! Barcelona, el equipo de los ciudadanos, tiene tres. Real Madrid, el equipo de futbolistas, tiene uno. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Uy! ¡Uy, se saca uno, se saca dos! ¡Uy, no, 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 no! ¡Gol de Ronaldo! ¡Ronaldo Nazario! ¡Va a disparar el gol! ¡Yooool! 3-3, empata el partido. Barcelona versus Real Madrid. Ronaldo Nazario, que yo vi el último partido de él, profesionalmente oficial. En Ibagué fue, para los que no saben. Hashtag Dolima Day. ¡Gol! Remontó. ¡Gol! Remontó el Real. Real Madrid tiene cuatro. Barcelona tres. Lo importante es que el equipo de los ciudadanos, un intento. ¡Gol! ¡Ameten al marco la versión! ¡Gol! Ahora sí golearon a los ciudadanos. ¡Gol! ¡Tres deportivos! El equipo profesional gana cinco. Real Madrid versus los ciudadanos. Barcelona tres. Lo comió. Se lo comió el Real Madrid. Orocha Vidal. Zinedine Zidane. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Gol del Barcelona! Parceros. 5-4. El equipo de la ciudadina quiere remontar, pero le queda muy poco tiempo al partido. 5-4. Se acaba. Se acaba el partido. la gente empieza a levantarle yo también voy a entrar, ¿por qué no? ¿por qué no vamos a entrar? Messi es muy duro que dé saludos Messi lo lamento muchachos, lo intenté nos dirigimos a los camerinos ojalá no se vaya la batería ahí me encontré a mis parceros toda esta gente de atrás los camerinos del nuevo y remodelado estadio camerino, camerino obviamente creo que hacen falta poner por todo esto sin embargo pues así van a quedar los camerinos seguimos mirando baños bacano, bacano falta poner espejos de todo el jacuzzi venga miremos ya la embarré y esta parte que viene siendo pero aquí hay más cara ah mire aquí hay calentamiento de futbolistas calentamiento aquí vendría siendo de pronto duchas no sé seguimos mirando aquí si están los camerinos ahí están los camerinos baños 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 aquí los parceros otra vez espérenme espérenme aquí duchas parceros nunca antes visto yo creo que nunca se puede uy jacuzzi un jacuzzi ahí para celebrar y ya eso sería todo bastante genial ha quedado el estadio acá libertad de paso parceros yo felicito a la ciudad de paso el estadio quedó muy bonito la verdad yo los felicito algún día tendré que venir a ver a mi equipo sin embargo los felicito silletería luces nueva grama de todo quedó espectacular y definitivamente pues que lo disfruten que disfruten el video yo soy FIFA Francisco y esto sería todo muchachos de verdad muy bacano la inauguración me gustó bastante sobre todo ese Real Madrid vs Barcelona nunca me lo esperé pero pues aquí lo tenemos muchachos muchísimas gracias nos vemos en la próxima recuerden suscribirse y activar el botón de la campanita que es lo más importante para este canal no sería nada más vamos por más vamos por un buen año por un 2020 genial chao pues muchas gracias vengo con FIFA Francisco nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria mi hombría es sombría en las plantillas me nombran porque mi categoría alegorías forma cuando los astros coinciden salta al campo Colombia pasan la eliminatoria si juega James Rodríguez los sueños se consiguen estando despierto por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos experto no sé pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre divague estoy subido y no me bajaré hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies experto no sé pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre divague estoy subido y no me bajaré hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies es el plaf tío con FIFA Francisco en el canal suscríbete para más vídeos como este no lo dejes escapar 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 no lo dejes escapar